Viernes 1 de marzo y nuestro colegio inicia su año escolar 2019. Acompáñenme a vivir esta importante jornada. El Instituto de Lanzo de Silla dio oficialmente por inaugurado el año académico. Solemne evento que convocó a toda la comunidad escolar. Primero fue el turno de la ceremonia de la sección inicial, para luego dar paso a la de las otras secciones. Y que marcó la presentación oficial de nuestro nuevo rector, el señor Pedro Díaz Cuevas, quien envió un mensaje a toda la comunidad IAE. El mensaje inicial es de gratitud por la acogida y pedirles que confíen en lo que vamos a proponer y que estén muy muy disponibles para que trabajemos juntos con mucha participación. Porque como dije en mi discurso, el colegio lo hacemos grande entre todos. Y la opinión de cada uno de los integrantes es importante, alumnos, apoderados, exalumnos, etc. Todos vamos a trabajar para que el Instituto de Lanzo siga siendo esta gran institución que ha sido ya por 90 años. Por su parte, el delegado de misión, Ernesto Reyes Plaza, dedicó unas interesantes palabras a la familia marista. Principalmente que cada uno de nuestros niños, a través del rostro de sus educadores, vean el testimonio vivo de Jesús, el buen pastor. Yo les pido colaboración, confianza, esperanza. Además que todas las apuestas educativas que hemos hecho y los cambios que se han generado van a ser por el bien de sus niños, por la protección de sus niños. Y no les quepa duda que cada uno de nosotros con el compromiso primordial de ser garante y defensores de sus derechos. Un abrazo cordial a cada uno y que tengan un muy buen 2019. Alumnos del colegio comentaron qué esperan del año escolar que comienza. Espero que al colegio le vaya mejor en los ámbitos deportivos. Y como estudiante me comprometo a que este año al colegio le vaya mejor, en especial en atletismo. Principalmente que me vaya bien, también que lo pase bien. Mientras que el presidente del Centro de Padres, César Brotejo, habló sobre las expectativas de los apoderados. Estamos muy de acuerdo con lo que acaba de señalar el rector. Y en ese orden de cosas también nosotros queremos hoy día tratar de rescatar las confianzas de aquellos apoderados que finalmente se han perdido. Por las circunstancias que hayan sido hoy, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestros chicos. Ser más atentos, estar presentes, ser apoderados más presentes. Y espero que sea, bueno, para todos un excelente año. Eso. La jornada también contó con la presencia de exalumnos, quienes pueden entregarle un importante mensaje a las actuales generaciones del establecimiento. Que siguieran por un camino, ojalá recto, valórico, y que de alguna manera no se queden en sí mismos, sino que puedan también sociabilizar eso y ser también un faro y una ayuda para aquellos que también necesitan la ayuda. No todos tienen las mismas condiciones, las mismas aptitudes, pero créeme que todos están deseosos de aprender y uno es dueño también de ese poder, de poder sociabilizar y ser generoso con lo que uno sabe. Claramente, la comunidad del Instituto Noso García tiene la fuerte convicción y el compromiso de que el 2019 será un gran año. Así fue el inicio del año escolar 2019. Esperamos que este sea el mejor año de nuestro colegio. Gracias. 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 Gracias.